Ellas de letras y ellos de ciencia. ¿Sigue funcionando todavía este estereotipo en la universidad? Las estadísticas nos demuestran que los grupos son cada vez más heterogéneos y que incluso cuando hay muchas diferencias, obedecen más a cambios en los planes de estudio e incluso moda. Hemos tomado una universidad de referencia, la de Sevilla, y curiosamente la facultad en la que hay muchos hombres es telecomunicaciones y en la que las mujeres son mayoría abrumadora es psicología. Cada año miles de jóvenes comienzan una carrera universitaria. Algunos deciden a última hora y en otros se trata de un sueño muy meditado. Pero no siempre se elige con total libertad. Influye la familia, la escuela, la sociedad e incluso las modas. Prejuicios y presiones podrían explicar por qué en toda Europa algunas disciplinas siguen copadas casi en exclusiva por hombres o mujeres. El problema viene de que las niñas no ven modelos en la sociedad de mujeres que ocupen estas carreras técnicas. Ven modelos en la medicina, en la enseñanza, en carreras más de atención a la gente. Sin embargo, en las carreras de ingeniería nadie conoce a ninguna ingeniera. No hay ninguna razón psicológica para que haya más mujeres que hombres en este tipo de profesiones. Entiendo que los hombres y las mujeres tenemos la misma sensibilidad y las mismas capacidades para hacer este tipo de trabajo como casi cualquier otro. Entonces, bueno, pues serán unas razones sociológicas. En teoría no existen barreras que nos impidan elegir, pero los datos reales han hecho tomar medidas a la Comisión Europea que insta a los 27 a fomentar la igualdad en la educación. Pero desde el principio, en las escuelas, cuando ellos empiezan a fallar en lectura y ellas en matemáticas. Y no se trata solo de activar programas que acaben con los típicos puntos flacos. En la mujer, crear, fabricar o construir y en ellos no ver el atractivo de enseñar o cuidar a los demás. En definitiva, impedir que sean los roles de género tradicionales los que de manera consciente o no, determinen qué debemos estudiar. Han venido chicas a hablar conmigo que estaban estudiando bachillerato y que les atraían estas carreras y me comentaban que sus propios profesores intentaban un poco desanimarlas, diciéndoles que eran carreras muy difíciles, que eran poco femeninas, entre comillas. Y las madres, sin embargo, las apoyaban. Entonces yo creo que es en general, es toda la sociedad a la que todavía no se acostumbra a vernos a las mujeres en estos papeles. Estos días los andaluces universitarios se afanan en ultimar papeleos. En la cola de la Facultad de Psicología de Sevilla, cuesta trabajo localizar a un hombre. No sé, quizás porque las mujeres son más emocionales que los chicos. Yo creo que estamos estereotipados en plan que es una carrera de chicas. Y la verdad es que hay muy poco, muy poco. En mi clase puede haber cuatro chicos. Pues mi madre me dijo que le daba pena que se desperdiciaran mis talentos. Eso me dijo mi madre. Pero a mi padre le pareció muy bien. Damos el salto a la misma sala de espera de la Escuela de Ingeniería. Salvo la excepción de químicas, aquí la minoría son ellas. Y de manera muy especial, en la rama de telecomunicaciones. En mi casa todos eran ingenieros, así que no les pareció raro que cuando yo dije que iba a ser ingeniero lo vieron como algo natural. ¿Por qué? Pues, no sé, es un poco yo creo que ya por casi inercia. La literatura y el cine están llenos de historias. La mayoría de mujeres que rompieron barreras cuando sentarse a estudiar en un aula era toda una osadía. Pero la realidad puede ser mucho más dura. Como nos contaba en 1999 esta mujer, Carmen de Michelena, al ser nombrada hija adoptiva de Andalucía, donde dedicó su vida desde el jae más profundo a aprender y a enseñar cuando era todo un reto. Había que hacer una universidad diferente. El problema, que esto ya lo he asumido yo y lo he encontrado igual, el problema no estaba en el hombre en sí, ya como adulto. El problema estaba en el niño. Había que empezar por formar desde los primeros momentos del niño. Hoy, a sus 96 años, sigue vinculada a las universidades populares de Madrid. Mujeres de todas las edades la tienen como referencia. Un auténtico ejemplo de tenacidad y superación en la búsqueda de la libertad. ¡Suscríbete al canal!